Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Un poco sobre los rituales de apertura de camino, o los rituales de florecimiento Quería dar un pequeño consejo Es muy importante dos cosas para mí, para que las cosas resulten bien Porque este tipo de rituales ustedes los van a ver por todos lados Además son rituales bastante comunes, que se utilizan en muchos lugares del mundo, se utilizan los mismos Por ejemplo, baños de apertura de camino Los baños de apertura de camino los van a encontrar en España, en Argentina, en México, en Canadá y en Australia Son más o menos los mismos Quizá utilizando distintos productos, productos autóctonos de cada lugar De cada región, cada lugar tiene sus yuyos Que sirven para la limpieza, para abrir los caminos, etcétera, etcétera Pero los consejos míos van por dos lugares distintos Para que en todo caso cualquier ritual que usted aplique, lo aplique bien Usted el ritual lo hace con fe, lo hace con fuerza, lo hace siguiendo su guía, su brujo, su bruja O el ritual que usted haya visto Primero, es un proceso Abrir todos los caminos o los caminos de uno mismo Es un proceso Los caminos no se van a abrir en cinco minutos Más si han estado cerrados en tu vida por seis meses, un año, diez años No se abren todos los caminos en dos días Porque para que se abran los caminos en dos días Tú tienes que hacer un cambio vibratorio profundo en dos días Y no lo vas a poder hacer Ni el solo ritual lo va a alcanzar para eso Entonces hay que pensarlo como un proceso En donde se involucra un ritual que tú puedes hacer con mucha fe Pero también tiene que estar acompañado de un trabajo interior De empoderamiento, de cambio energético Yo quiero que se abran las puertas de la prosperidad en mi vida Y cómo yo cambio mi energía interna Para que ese cambio benéfico, de mejor frecuencia Esa transmutación interna Se refleje en la apertura de otros portales Que traigan abundancia, prosperidad, oportunidad a mi vida Entonces este es el primer punto del cual yo me refiero Para que la persona lo piense Es que no lo piense así Y va a decir, bueno, voy a hacer el ritual Y voy a hacerlo con fe Y mañana a la mañana me levanto Y mi vida cambió completamente Y se abrieron todos los caminos Y hay abundancia donde había carencia Hay amor donde había desamor Yo voy a estar en paz con todas las personas Y lo más probable que compruebe que nada cambió O que quizá hay un cambio muy leve Y si hay un cambio muy leve Bueno, eso te puede dar fuerza para seguir profundizando la transformación Esto por un lado Por otro lado Es muy importante Si usted puede escribir Y focalizar Qué representa para usted El cambio que usted quiere lograr en su vida Qué cosas quiere lograr A qué cosa usted llama un resultado positivo De un ritual de apertura de camino Qué sería para usted Pero por favor No escriba Bueno, quiero dinero y quiero oportunidades en mi vida Sí, está bien Está bien Podría ser No está mal Sino que intente profundizar Qué cosas usted quiere lograr Quiere atraer a su vida Y voy mucho más profundo que solo decir Quiero atraer dinero, Rodrigo No está mal Pero intente entender que el dinero no es la felicidad Ni es la abundancia Ni es la prosperidad Dinero es una herramienta Es una energía Tú puedes tener mucho dinero Lo utilizas mal Vas a ser la persona más miserable del mundo Entonces se trata de algo mucho más profundo Que solo de tener algo material ¿Por dónde va la pista? ¿Por dónde va lo que usted escribiría en ese papel? ¿Por qué mando a escribir en un papel? Para poder focalizar la mente A ver, voy a escribir ¿Qué resultado yo quiero obtener a través de un ritual de apertura de camino? A ver, lo voy a escribir Voy a empezar a pensar Quiero que mi vida aborde otro camino distinto Que tenga que ver con mi vocación Con lo que yo siento que vengo a hacer al mundo Quiero que me pasen otras cosas distintas De las que me han pasado hasta ahora Quiero que aparezcan más oportunidades De expresarme para ser yo mismo Y no solo expresar algunas cuestiones Que tengan que ver con que mejore mi trabajo Y ganar un poco más de dinero Quiero atraer un amor distinto En otro nivel vibratorio No, amores como los que atraje hasta ahora Que siento que no me alcanzan O sea, intentar escribirlo significa Aprender a pensarlo Focalizarlo Tenerlo en mente Aclararlo Por eso yo sugiero El entendimiento de estas dos cosas Es un proceso No es solo un ritual Es un proceso Donde yo quiero transformar mi realidad Me tengo que transformar yo Ahora ¿Podría ser capaz de focalizar Qué cosas quiero transformar en mi vida? A través de este ritual Las escribo Las pienso No me gusta lo que escribí Al otro día Lo borro No Me voy a enfocar A entender bien Qué es lo que Yo quisiera Que acontezca en mi vida Que la va a cambiar Que la va a transformar Y que de pronto Yo me voy a sentir Bendecido Próspero Abundante O sea Pensarlo Porque Si no es como que Vamos para un lado Y no sabemos Para dónde vamos O a veces Nos conformamos Con poca cosa Como decir Quiero simplemente Ganar dinero Rodrigo Quiero la apertura De camino Y El trabajo de abundancia El baño de abundancia Porque quiero ganar dinero Y la persona Quizá tiene mucha carencia interior Entonces lo único Que sabe pedir Es dinero Recibe el dinero Y sigue siendo La misma persona Insatisfecha Con carencias Que no va a ningún lado Está en el mismo lugar Lo que pasa Que ahora tiene Un poquito más de dinero Y se siente Un poco más complacida Y es todo Un autoengaño No hubo Una apertura De camino real No hubo Una transmutación real Entonces Tú vas a pensar Los objetivos Las metas Que tú quieres Que tú te trazas Que tú quieres Acercar a tu vida De acuerdo a tu nivel De conciencia Entonces Te va a parecer Que la felicidad La prosperidad O la apertura De camino Está en si Esto Que vos estás Escribiendo Se realiza O se abren Las puertas Las oportunidades Para esto Pero resulta Que si eso es Elevado Estamos hablando De un ritual potente Porque tú estás Porque tú estás Potente Porque tú estás Exigente Con lo que Con lo que tú Estás pidiendo Acercar a tu vida Y el que no puede Verlo todo esto Más allá de Voy a hacer un ritual Para que Haya mucho dinero En mi vida Y mucho amor Y mucho sexo Bueno Está bien No está mal Pero está pensando Las cosas En un determinado Nivel energético Estás pensando Las cosas A veces En el nivel De la necesidad Quiero obtener dinero Para no tener necesidad Estás pensando En tus carencias Desde las carencias Y yo te digo ¿Qué venís vos A hacer a este mundo? Trazá metas Que tengan que ver Con eso Con tu vocación Con tu misión En la vida Y se te va a dar Se te va a dar No le pongas tiempo Al ritual De apertura De camino Porque la gente Tiene ese problema Cuanto más elemental es Más rápido Lo quiere todo resuelto Y no quiere esperar nada Quiere que todo Se resuelva inmediatamente Sin ningún esfuerzo personal Y eso No funciona Así En cambio La persona Cuanto más profundo Piensa Y cuanto más elevadas Son las metas Que le van a En todo caso Le van a permitir Abrir los caminos O va a querer Abrir los caminos Para lograr Esas metas elevadas Ya no piensa En el tiempo Desesperadamente Y dice Bueno en tres días Quiero realizar todo esto Porque se da cuenta De otras cosas De otras prioridades Simplemente son dos puntos Dos puntos En todo caso La semana que viene Lo voy a desarrollar Con la explicación Del ritual Mucho más Esto La semana que viene Lo voy a hacer Lo que pasa Que también entiendan Que es difícil Explicar esto Cuando las personas Solo dicen Quiero hacer la apertura De camino Porque quiero dinero No está mal Pero fíjense Que es algo Completamente distinto Lo que estoy explicando Es muy distinto